Es un símbolo de hace ocho años que han luchado para conseguir, para guardar, para seguir trabajando. Como fue hace muchos años allá en Nueva York, más de 100 años donde han muerto varias mujeres por luchar por su dignidad, por luchar por su trabajo, por luchar por sus derechos. Y bueno, hoy teníamos que compartir este desayuno con estas mujeres luchadoras que uno dice en este día, un feliz día, pero es un trabajo a diario que llevan a cabo porque muchas de ellas, aparte de ser operarias en esta cooperativa, de ser socias en esta cooperativa, son amas de casa, son madres y que empiezan muy temprano el trabajo en su casa para llevar adelante su hogar. Por eso, en esto, yo quería que me acompañe en este desayuno con estas mujeres, a quien valoro su lucha constante, a una gran luchadora como es Gaby, que lo viene demostrando día a día en todas sus actividades. Y por eso, en nombre de ella, saludar y felicitar a todas las mujeres de nuestra provincia. Esto es como nuestro pequeño Nueva York, con nuestras operarias, que se animaron a romper una cerradura y meterse adentro de su fábrica, donde las estaban echando, para conservar su fuente de trabajo. Esto pasó hace ocho años. Ahora están otra vez con algunas dificultades, que estarán trabajando para resolver, pero hizo falta que un grupo de locas y de mujeres con mucha fuerza, con mucha constancia, se animaran a tomar la fábrica que les pertenecía, para no quedarse sin trabajo. Es un claro ejemplo de lo que somos catástrofe las mujeres, cuando estamos convencidas de lo que tenemos que hacer y de que tenemos que mantener, en este caso de estas chicas, casi todas eran sostén de familia. Así que vinimos muy felices, agradecerle a Marcelo la invitación, porque creo que es el lugar donde todos debiéramos estar hoy, un rato, con ellas.